10 con 34. Durante la semana se informó acerca de la detención de una de las bandas de asaltantes más peligrosas que asoló la capital en el último tiempo. Una organización delictiva que no trepidó en golpear, disparar y matar para lograr sus objetivos. Todo esto también tiene relación con lo que hablábamos anteriormente. Objetivos como joyerías, sucursales de cajas de compensación, portonazos, son parte de su macabro currículum. Uno de ellos fue el responsable de la muerte de la pequeña Tamara en Huechuraba, ¿se acuerdan? Bueno, para conocer más detalles de cómo se logró dar con este grupo, vamos a tomar contacto con el fiscal a cargo de la investigación, Omar Mérida. Fiscal, ¿cómo le va? Buen día, un gusto. Buen día, Rodrigo, un gusto también. Bueno, muchas gracias por su tiempo. El gran título y la gran pregunta es, ¿cómo se descubre esto? Porque estaba leyendo artículos que tenían relación con usted y con el caso. Y acá hay una investigación profunda, acá hay estudios de sus redes sociales, hay seguimientos de los teléfonos, hay un trabajo tan, tan profundo para llegar a esta solución. ¿La podríamos describir, fiscal? ¿Cómo fue? ¿Cómo se dio esto? Por favor. Así es. Aquí, en primer lugar, hay un trabajo que es la primera clave, digamos, trabajar bien el sitio del suceso. La Policía de Investigaciones, la Brigada de Robos Oriente, hace un trabajo detallado de todo lo que ocurre en el lugar, particularmente el levantamiento de los videos. Eso nos permite a nosotros buscar a las personas que participaron de acuerdo a sus vestimentas, sus características físicas. Luego, hay un trabajo de análisis de la evidencia que se encuentra, y particularmente de un teléfono celular. Hay un teléfono celular que al momento de ser encontrado en poder del primer detenido, y luego otros dos que se encuentran en vehículos que los delincuentes abandonan luego de huir. Este trabajo de análisis permite conectarse a sus agendas, sus fotografías, revisar sus redes, identificar cuál es el grupo que trabaja. Después de eso, viene el trabajo propiamente de los fiscales, de proponer medidas intrusivas al tribunal, estas interceptaciones telefónicas que nos permiten, junto con la policía, hacer un seguimiento de la banda en todos sus movimientos actuales, con posterioridad al delito. Todo este análisis de redes sociales, de teléfonos, de la evidencia, nos permite definir que estábamos frente a una banda que no era un hecho aislado. Ellos trabajaban con una metodología. Ellos iban, por ejemplo, iban los días previos al día que iban a cometer el asalto, simulándose el cliente, a tomarse un helado, a dar una vuelta, miraban el local, lo fotografiaban, y luego de eso se iban, reunían esa información, distribuían funciones al interior del lugar una vez que cometían el delito, funciones relevantes. Es decir, había gente encargada de portar no armamento, disuadir cualquier intento de las policías de intervenir en el hecho. Todo ese trabajo que se hizo permitió identificar una banda de aproximadamente 15 personas. y se fueron capturando en distintas etapas y lo que ustedes vieron ahora es la última parte, el último capítulo de la captura. Fiscal, déjeme hacer una pregunta porque el relato es muy coherente y uno va también logrando entender esta historia de cómo se produce, de cómo se llega a esto. ¿La banda cómo se estructuró? Era una banda que tenía cabezas importantes, había una línea media, había gente abajo que es una primera línea tal vez de los que son los mandados para ejecutar estas acciones, para que después los grandes tomen la decisión de cometer este delito. ¿Cómo funciona en términos de estructura lo que ustedes pillaron? Me habla entre 12 y 15 personas, fueron detenidos todos, fueron apresados todos, y si ellos tienen otros personajes alrededor también de distintas comunidades ocultos para seguir funcionando en nombre de esta banda. Sí, hay un grupo, un núcleo de personas que es quien toma las decisiones de los blancos. Ellos eligen qué blanco se va a atacar, hacen este trabajo previo y luego seleccionan los medios para cometer el delito. Por ejemplo, en esta banda otra característica es que ellos cometían encerronas para proveerse de vehículos. Con esos vehículos ir a asaltar los blancos grandes. Esta decisión la toman tres o cuatro personas, no más allá, que son los más decididos y también, por cierto, los más violentos. Estas personas que son las que dirigen al resto del grupo, seleccionan choferes, seleccionan a los proveedores de armas y municiones y eligen de alguna manera el personal con el que van a cometer el delito. Luego vienen los ejecutores. Dentro de los ejecutores están los que conducen los vehículos, los que tienen la función de vigilancia con armamento, los que proveen municiones y los que facilitan la huida. Y una última escalafón de esta asociación son los que reciben el dinero y lo transforman en bienes a nombre de terceros, a nombre no de los hechores, para que lo puedan utilizar. Estas son las personas que cometen el delito de lavado, en el sentido que, como ellos no pueden, los que cometeron delito, no pueden directamente usar el dinero, ellos compran vehículos y compran una serie de bienes que les permiten disfrutar del dinero sustraído. Así se escalona más o menos la asociación. Queda muy claro, fiscal. Estoy leyendo el articulado respecto a esta captura y me aparece un arma de 9 milímetros incautada por ustedes en uno de estos allanamientos que fue usada contra un detective en el mall Alto Las Condes cuando se quiso asaltar la joyería el 26 de marzo. Bueno, fue la misma utilizada en el crimen de Tamara Moya, en Huechuraba. ¿Cómo lograron hacer este cruce? Porque el papá de Tamara, Raúl, buscaba hace mucho tiempo esta resolución. Y ustedes llegan a esto producto de qué, de la misma arma, del estudio de la bala. ¿Cuál fue la conclusión y cómo llegan a esto? Le contaba, Rodrigo, al principio que hay un buen trabajo en el sitio del suceso. Eso incluye, ¿cierto?, el levantamiento de evidencia balística. Recuerda que al interior del centro comercial hubo muchos disparos y hubo un policía herido en su cabeza, que, dicho sea de paso, salvó milagrosamente. En función de eso, cuando hay disparos se recoge en vainilla, es decir, la parte de la bala que queda después de que se proyecta. Ese proyectil se analizó en laboratorio por la PDI y se concluyó que tenía las mismas características que las que habían intervenido en la muerte de la menor Tamara Moya. Ese es un comparativo microscópico que se hace que determina que estas dos cosas son iguales y, por lo tanto, se puede inferir que provienen de la misma arma. Ya teníamos ahí un vínculo que nos decía muy probablemente las personas que participaron en el Alto de las Condes tienen una relación con la muerte de esta menor. Pero, además, cuando nosotros recuperamos, como le decía en un principio, los teléfonos celulares y se analiza su contenido, se encuentran conversaciones que se refieren precisamente a la muerte de uno de los imputados o uno de los hechores que participó directamente en la muerte de Tamara Moya y, por cierto, también en relación a este mismo hecho. Ya sobre esa pista nosotros operamos, como le explicaba, buscando a estas personas en terreno. Y este círculo se cierra la semana pasada con el allanamiento, ¿cierto?, en uno de los domicilios encontrando el arma precisa que nos permitió vincular estos dos hechos y resolver ambos casos simultáneamente. Está increíble. Tengo al papá de Tamara, está Raúl con nosotros. Raúl, tanto tiempo, un gusto. Buen día, un abrazo muy grande. Gracias por tu tiempo. Hola, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación. Saludos para ti y saludos para el fiscal Mérida también. Bueno, muchas gracias. Primero, saber cómo has estado tú, cómo está tu señora. Bueno, no sé si tú lo sabías. Nosotros actualmente estamos en el sur de Chile, en la ciudad de Antetagasta. Y hemos, indudablemente, aquí estamos un poco más tranquilos. Como tú sabes, los dos sujetos que quedan con vida y que fueron detenidos, que están directamente implicados en el caso de la niña, fueron detenidos el 23 de abril y en el control de detención, la jueza otorgó tres meses como plazo de investigación para el fiscal José Morales y mientras transcurre ese lapso, estos sujetos quedaron en prisión preventiva. Bueno, tú sabes que en el caso de los menores le ponen otro nombre, no me acuerdo exactamente cuál es. Entonces, hay que esperar hasta que se cumpla ese plazo para ver cómo va a avanzar el caso. Y mientras tanto, lo que nosotros siempre hacemos es mantenernos activos a través de redes sociales, conversando con mucha gente, mucha gente que se nos acerca de todo tipo, gente que se te acerca solamente para darte quizá una palabra de apoyo, que es muchísima, gente que quizá ya tiene más conocimientos técnicos y nos aconseja pasos a seguir, como por ejemplo en el caso de que queramos impulsar la ley Tamara o como sea que se llame, porque el tema de la violencia es mucho más amplio que mi propia hija, ¿me entiendes? También hay gente que nos habla de quizá hacer una fundación. Entonces, hay muchas cosas que, aunque nosotros no estemos en los medios todos los días, nosotros seguimos preocupados del caso, seguimos preocupados de tratar de quizás hacer un cambio a partir de toda esta ola de violencia que está viviendo Chile y en el intertanto también tenemos que ir procesando nuestro dolor. O sea, de verdad yo te digo, para nosotros actualmente los días son malos y otros son más malos. Más malos, claro. Raúl, ¿pensaste alguna vez que, porque estamos conversando con el fiscal Omar Mérida que ha hecho un trabajo muy minucioso para encontrar a esta banda gigante que estuvo involucrada también con el fallecimiento de la TAMI. ¿Pensaste que iba a ser una banda tan grande? No, yo me enteré de que era una banda tan grande cuando precisamente hicieron el control de detención de los dos sujetos que están actualmente en prisión preventiva, que son Alan Gallardo, alias Papi Chulo, y Pablo Valdez Jara, alias Monopipe. Entonces ahí, en el control de detención, surgieron algunas, alguna información que hacía mención a que estos tipos participaron... Bueno, si tú haces memoria, el famoso Luchito fue validado el 25 de marzo en la noche y murió en la madrugada del 26 de marzo. Y ese mismo día, como a las 10, 11 de la mañana, creo que fue el asalto del mall. O sea, Luchito evidentemente no estaba presente ahí, pero sus compañeros, a pesar de que la noche anterior le habían matado al amigo, igual hicieron presencia en ese lugar, más o menos para que tú vayas viendo cómo funciona la mente de estos tipos. O sea, para ellos, la muerte del amigo no significó nada, pues al otro día se quedaban delinquiendo igual. ¿Y qué es lo que pasa? Que según tengo entendido yo, y quizás el fiscal lo puede confirmar o lo puede desmentir, en la huida de ese día, al famoso Monopipe se le cayeron dos celulares en un auto. Y de ahí ya empezaron a recolectar más información que ligaba a ambos sitios del suceso. Y desde el control de detención, desde ese día viernes 23 de abril, nosotros ya teníamos la información de que el arma con el que se había matado a mi hija era la misma arma con la que se había herido al PDI en el asalto a la joyería del mall. Desde ese momento nosotros tuvimos que realmente esto era una banda mucho más grande que estos tres delincuentes que mataron a mi hija. Fiscal, anexemos dos cosas. Una que marca muy bien, Raúl, estos dos celulares que usted me ha hablado hace un rato también, que se le cayeron a uno de estos sujetos. Primer punto y segundo punto, ¿cómo era ese perfil del sujeto que termina matando a Tamara? ¿Qué perfil tiene? A ver, lo primero tiene razón don Raúl. Efectivamente se trabaja a partir del hallazgo de teléfonos celulares. El contenido de esto es el que nos revela la relación con el hecho de Tamara y la relación, como le decía, con los demás miembros de la banda. A propósito de eso, uno puede tener claro lo que usted denomina perfil, que es las características que tienen estas personas para operar. Son jóvenes, jóvenes que tienen una amplia experiencia delictual, en el sistema puede observarse sentencias de adolescente en delitos relacionados con vehículos en general. Yo diría que ese es un primer paso cuando están involucrados en la sustracción de vehículos, hay un primer escalón. Pero luego viene un segundo escalón que es el escalón de los blancos más grandes, joyerías, centros comerciales, cajas de compensación. En todos esos delitos ya se requiere un grupo grande, una organización. Nosotros tenemos perfiles que responden a las siguientes características. Son organizados, muy calculadores, actúan con frialdad, armados, están dispuestos a disparar en cualquier caso. Nosotros contamos, hay dos hechos en que hay dos personas heridas que pudieron haber fallecido y es porque estas personas usan el armamento. No sencillamente lo utilizan para ver el estar. Fiscal, ¿les da lo mismo que sea un niño, que sea una niña? ¿No hay una evaluación? ¿Ellos van y disparan? ¿Les da lo mismo quien esté? Yo podría decirle con certeza, fundado en un caso concreto que formalizamos recientemente de esta banda, que el hecho de que haya un menor para ellos es una ventaja. A ver, si me lo explica. Porque hay menos resistencia. Esto es, cuando hay niños, la gente normalmente no suele tener mayor resistencia porque protege a los niños. En las conversaciones que nosotros pudimos escuchar, para ellos, el hecho de que existiera un niño hacía más fácil el delito. ¡Wow! Y desgraciadamente así es, digamos. Es un hecho concreto, hablando sobre antecedentes que se excluyeron en la audiencia. ¡Qué inentendible esto, Raúl! ¡Qué inentendible! Imagínate, tu señora hizo todo bien y el tipo termina disparando igual. Mira, es súper bueno que el fiscal diga esto, que lo diga frente a las cámaras, para que toda esa gente que aún defiende a estos delincuentes entienda la clase de personas, si es que les cabe el calificativo, que son. Porque es fácil aludir a los tratados de los derechos humanos del niño, o que son vulnerables, o que la mamá no los quiso. Pero esa comprensión, Rodrigo, les va a llegar solamente hasta el día en que a ellos les toque enfrentar a un delincuente que lo esté apuntando a la cabeza y tengan que cruzar los dedos para que estos desgraciados le perdonen la vida. Camila también cruzó los dedos, Camila también les quiso entregar el auto y no tuvieron compasión. Entonces, aquí, y vuelvo a insistir, quizás he sido majadero en decirlo, yo creo en la rehabilitación, pero hasta ciertos puntos. Ya el tipo que está dispuesto a lo que está diciendo el fiscal, no lo que estoy diciendo yo, que está dispuesto a matar inocentes, que está dispuesto a disparar a todo evento con tal de conseguir sus objetivos, esa persona, el Estado de Chile, a través del Poder Judicial, debería lisa y llanamente castigarlo para que no vuelva a salir a la calle. Estamos llenos, llenos de asesinos que circulan libremente, muchos de ellos que han quitado vidas y han salido a los cinco años. Y es irrisorio pensar que tú puedas pagar una vida de un ser humano con cinco años de cárcel. Eso no tiene ninguna lógica. No, no, eso es inentendible. Ya se lo voy a traspasar porque es un tema súper relevante el que pone Raúl. Se lo voy a preguntar fiscal. No sé si tienen cinco minutos que me regalen un poquito más de tiempo. Si es así, tengo que ir a una pausa y puedo volver con ustedes. ¿Les parece? Perfecto. Dale, muchas gracias. El corte es breve y seguimos. Muchas gracias. Gracias.